Brickman volvió a reír y bailar en la edición número 13 del Festival del Humor y la Canción. Si bien el evento estuvo a merced del clima, la noche acompañó con la asistencia de unas 3.000 personas. Tras la lluvia que casi se inicieron suspenderlo, desde el municipio tienen previsto realizar obras de remodelación en el predio del ferrocarril ante futuros temporales. En el marco del evento, la apertura oficial estuvo a cargo del grupo de danzas Sumasta Causay, que realizó una destacada performance del himno del festival, llevándose los aplausos de todos los presentes. De a poco la familia fue colmando el predio para disfrutar de una noche de artistas de distintos géneros. El evento fue declarado de interés cultural y como portal de los festivales cordobeses. Además, la legislatura de la provincia de Córdoba declaró su adición y beneplácito por la realización del 13º Festival Nacional del Humor y la Canción. Brickman recuperó el evento que es sinónimo de la ciudad y tuvo el apoyo del público local y de la región, que se acercó a vivir una vez más la música y el humor de la mano de artistas locales y consagrados. Después del sobresalto de ayer por la lluvia, hoy pudimos poner en condiciones. A partir de las 6 de la mañana comenzamos a trabajar y pudimos recuperar el predio, ponerlo en orden, evacuar el agua que había quedado porque llovió bastante también. Pero bueno, hoy el día nos acompañó todo el día y el sol estuvo presente en la mayor parte del día y ayudó a que el predio esté en condiciones para recibir a esta gran cantidad de gente que tenemos hoy. ¿Esperaban este número un poco más? No, no, es más o menos la cantidad de gente que viene al festival cada año. Y bueno, pensábamos que por ahí el hecho del mal tiempo iba a hacer que venga menos gente, ¿no? Pero no, tenemos una excelente cantidad de público y bueno, y esperemos que la noche siga acompañando como hasta ahora con este clima agradable, que dé ganas de estar sentado escuchando música y degustando algunas comidas típicas y viendo también bailes típicos y folclores, ¿no? Hay números excelentes de años como, bueno, recién veíamos a Fabricio Rodríguez, que es un joven valor de nuestra música que está comenzando, y se está haciendo conocer. Rally Barrio Nuevo, que bueno, no hace falta que lo presentemos, tiene una historia propia. Miguel Figueroa y Amanecer Campero con el Chamamé. En definitiva, Mario Fassi, que lo conocemos acá y que lo volvimos a traer. Y estamos presentando a Capuchón González, que por primera vez viene a Brinkman. Así que, en definitiva, creo que hemos armado una excelente grilla, además de los elencos locales, del ballet de Morteros, que hizo una presentación excelente en la apertura con el himno del festival, la Escuela Municipal de Tango. En definitiva, una grilla de espectáculos que se corona con los chiquitos que bailan el malambo, que son de la Escuela Municipal de Danza y que, bueno, siempre logran levantar al público, ¿no? Y esta noche lo hicieron como cada vez que se presentan. A partir del mes de febrero, por lo general, ya se comienza a trabajar para el año próximo, viendo principalmente cómo se mejora cada edición, ¿no? Y siempre tratando de mantener vivo el festival, ya que lo hemos recuperado, por supuesto, sin producir grandes gastos y grandes pérdidas para el municipio, y haciendo accesible que el festival sea para toda la familia, ¿no? Que pueda concurrir la familia a través de entradas accesibles y también de la venta de los buffets accesibles para que la gente pueda venir y participar.